Somos de las 12, nos fuimos de Rosé. Hoy voy a los locos, ustedes me conocen. Los gestos de Tego, pa' que se los gocen. Saben quién es Barbie, los pesan hasta José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tíos, estamos en modo safari. Uno fue violento, que parecemos sicari. Yo tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta, porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta mal sentido. No me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Sebastián no me estucano amigo. A mí me gusta pasarla rico. No 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 me gusta pasarla rico. Sebastián Gómez tocando en mi voz Juan Rivera Dale acelera, que te espero afuera Ya que despertaste la fiera, pase high drive Aquí tengo una tera Los alemón, te ven como tú, no se ven Me retiro, te pago, te tenes La cadena te viene, te rumbén Tú te quiero, porque es tu amigo también Hay parís en la terraza No va a haber nadie en mi casa Tómame la misma taza Y yo me come tu perro de raza Toma que le trate, no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que te te leo se ve Ese booty de te leo se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que te leo se ve Ese booty de te leo se ve Blap, blap I bring the fire, fire I bring the fire, fire I bring the fire, fire Going on British like a black cab You're a pile of trash like a black bag Boy, I bet you know the thing's serious Borders Blam, blam Sebastián Momente, tocando a mía Juan Rivera Blam, blam 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 Para, 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 bere, 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 bere Para, 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 bere, bere, bere El Alex Ferraro haciendo para ver Y cuando yo te pliega Você vai ficar loca Vai ficar loca, loquinha dentro da roupa ¿Dónde eu te pliega? Por parte diferente Tenho certeza pa' quitar Senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta Senta que senta que senta que senta que senta Sentai que senta que senta que senta Se va estirando me, estocando a mi Si tu aguanta que senta SINTA QUE SINTA QUE SINTA QUE SINTAQUE ¡Santa que senta que senta que senta que senta que senta que senta! ¡Suscríbete al canal! 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 No estás deprimido, estás distraído Por eso crees que perdiste algo Lo que es imposible porque todo te fue dado Además la vida no te quita cosas Te libera de cosas Te aliviana para que vueles más alto Para que alcances la plenitud No estás deprimido, estás distraído Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Dame mambo Sebastián Gómez tocando amigo No estás deprimido, no estás deprimido